Bueno, yo conocí Parma Activa en las redes sociales y gracias a ellos porque he tenido la oportunidad de tener una entrevista con un muy grande grupo, un grupo internacional que es Tui Group y la agencia de colocación me ha permitido de hacer el primero paso para tener la suerte de hacer una entrevista con ellos. Pues yo se lo dije a mis amigos de ver un poquito las ofertas de Parma Activa porque es una manera de tener entrevistas con muy grandes empresas y de hacer un vehículo de los ciudadanos con grandes grupos. Pues sí, estoy muy encantada porque he pasado las tres entrevistas y me han corrido y ahora voy a empezar dentro de un mes, así que es fenomenal. Gracias por ver el video.